Causa de la muerte, certificado de defunción, este certificado está emitido por el Ministerio Público del Estado, Fiscalía General, Instituto de Investigaciones Forenses, certificado de defunción. Causa de la muerte, anoxia cerebral, hemorragia subcranioidea, traumatismo cráneo encefálico grave, complicado con fractura de bóveda y base de cráneo, asociado a hemorragia intracranial, traumatismo cerrado de tórax grave, complicado con fractura de arco costal izquierdo, asociado a contusión y laceración de pulmón izquierdo, traumatismo cerrado de abdomen y pelvis grave, asociado a contusión muscular de cadera izquierda y laceración de columna dorsolumbar y desvío en el eje central. Esta es la voz de mi hija. Mi hija les está diciendo cómo ha muerto. Mi hija les está diciendo cómo han sido sus últimos momentos de vida. ella les está diciendo. La voz de mi hija es el enemigo que ya está listo, la voz de mi hija les está diciendo es mon invasive. ujemy, e. Gracias por ver el video.